¡Suscríbete al canal! Porque, dice la jueza Servini, fueron las más problemáticas y conflictivas en los últimos 30 años. Para eso y para actualizar la información al respecto, está ya del otro lado Tuni Colman. Tuni, gracias por estar nuevamente allí como cada mañana. ¿Cómo estás? Buen día, Tuni. Hola, Lu, hola, Rubén. ¿Cómo van? Bueno, básicamente lo que ocurrió es que la jueza Servini rompió el acuerdo con la ciudad de Buenos Aires. O sea, la elección de octubre no va a ser como la que vivimos este domingo pasado. Esto lo puedo afirmar con absoluta contundencia. La jueza Servini le dice a la ciudad de Buenos Aires, Miren este desastre que hicieron. En estas condiciones yo no puedo hacer la elección junto con ustedes. De manera que o eligen otras escuelas y la hacen ustedes por su lado, o eligen otro día, o para mí la variante más probable es, vengan a la boleta de papel normal, la cuelgan ahí abajo del voto a presidente y ahí sí la podemos hacer juntos. Pero la palabra la tienen ustedes, como el domingo pasado, no. Por ejemplo, cuentan lo siguiente. Yo les adelanté algo ayer. Total. En la mesa 6242 vos ingresabas a quien querías votar y salía un candidato paraguayo. Claro. Porque las máquinas habían sido usadas en Paraguay. Sí. Y fueron tan descuidados que ni siquiera las probaron antes de instalarlas acá. Claro. Queda claro ahora ya con esta resolución firme de la jueza que tiene competencia federal, pero está en la ciudad, ya no hay acuerdo, listo. Ya no me pueden correr ahora con esto pasa en la ciudad y no a nivel nacional. Pero del otro lado, ¿la justicia porteña puede apelar? ¿Cuál es el otro camino para que quede claro, Tunis? Es que la Cámara Nacional Electoral era aún más crítica todavía que la jueza Servini. De manera que no van a encontrar eco en la Cámara Nacional Electoral. Van a decir, con todo gusto quieren hacer la votación con las máquinas, háganla, pero no con la elección nacional, porque además no dan los tiempos, lo hemos hablado. Sí, claro. No, no hay tiempo. Piensen ustedes que en octubre va a votar más gente que este domingo. Y este domingo ya fue un infierno, entonces de colas, etcétera, etcétera, va a ser aún peor. Bueno, ¿cuánto tiempo tienen para tomar entonces esta resolución? Entiendo, entonces ahora queda la pelota del lado de la Cámara Electoral porteña, pero con las opciones que no implican entre esas opciones volver a hacerlo como fue en agosto, digo, ¿no? Eso ya no se puede. Las opciones tienen que ser otras y ¿cuándo lo tiene que resolver? Y tiene tiempo todavía la Cámara Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, tiene tiempo para resolverlo. Claro. Para ayer Jorge Macri dio a entender que él está más bien de acuerdo con lo que siempre se hace, que es que no haya dos votaciones, sino que en la boleta abajo estén los candidatos a jefes de gobierno y a legisladores. Todo papel. En el municipio del Gran Buenos Aires, por ejemplo. Claro, claro, claro. Y además tengan en cuenta que va a haber menos candidatos porque ya no hay precandidatos. O sea, en los espacios políticos va a haber menos fotitos también. Bueno, habrá que ver, pero fue un adelanto de Tuni Coleman acá en Mañanas Argentinas, como siempre, Tuni. Gracias. Un beso. Un beso.